Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que dedicaremos la atención a las lesiones de Marc Márquez y su largo historial que viene arrastrando especialmente en las últimas temporadas. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy toca hablar sobre motociclismo y concretamente sobre uno de los grandes campeones de la categoría y especialmente uno de los grandes talentos de la pasada década y se trata de Marc Márquez. Desgraciadamente el piloto catalán lleva varios años en el que las lesiones están pues un poco molestando al piloto de Honda y están incluso quitándole las opciones a luchar por campeonatos, a disputar las temporadas completas y es algo preocupante y algo que realmente está teniendo una afectación muy grande tanto para Marc Márquez como para el equipo Honda quien realmente ha basado en los últimos años todos sus esfuerzos a dedicarle al piloto de Cervera. Una vez más, por desgracia también, veíamos como Marc Márquez venía de recuperarse de una larga lesión desde 2020. Se perdió prácticamente toda la temporada de 2020 y llegó a 2021 ya perdiéndose algunas de las primeras carreras. La adaptación a la categoría, la adaptación a la moto, la recuperación de la lesión fue bastante complicada y cuando veíamos un Marc que ya empezaba a luchar por victorias, por podios y parecía que podía volver a estar en la lucha por las primeras posiciones en cada carrera, volvió a aparecer la mala suerte, de las lesiones, algo que iba prácticamente toda su trayectoria deportiva acompañándole de la mano. Esta ocasión, como seguramente bien sabréis, el piloto de Honda tuvo un accidente de motocross en un entrenamiento particular fuera de las actividades de MotoGP. Tuvo una conmoción cerebral que derivó en un problema de visión doble, también llamado diplopía. Este problema le hizo ver doble durante un buen tiempo. Se tuvo que perder las dos pruebas finales de la temporada 2021 en Portugal y en Valencia y ha tenido otro invierno más que recuperarse de una lesión. Por suerte, afortunadamente para sus intereses y para los de Honda, el piloto español llega a tiempo para prepararse bien, este año sí, para la temporada que va a empezar, la temporada 2022, que empieza la semana que viene con los primeros test de pretemporada en Malasia, el día 5 de febrero. Márquez ya ha hecho las primeras pruebas encima de una moto. Se trató de una moto de calle, una onda adaptada, sin ser de competición. Hizo varias vueltas, más de 60 vueltas en un día, en una jornada en el circuito de Portimao, en Portugal. También hizo otra sesión en Aragón, una sesión también de motocross. Todo ello para que los médicos analizaran el estado de salud del piloto y le dieran el ok, la alta médica, de cara a la participación en estos primeros entrenamientos de pretemporada. Veremos qué ocurre, veremos si el piloto puede mantenerse sano y estar lejos de estas lesiones que vienen acompañando durante tanto tiempo y de las cuales vamos a repasar ahora un poco ese historial, ese largo historial que viene acompañando a Marc Márquez. Es que prácticamente durante toda su trayectoria ha tenido mucha buena suerte, ha tenido grandes logros, gracias especialmente a su talento y al gran equipo que le ha acompañado durante toda su estancia en MotoGP desde 2013, el equipo Honda. Pero es que ya antes de saltar a la categoría reina de motociclismo, en 2011, a sus 18 años compitiendo por el título de Moto2, ya tuvo un accidente en unos entrenamientos en Malasia que le hicieron tener este problema de visión. En esa ocasión el piloto catalán optó por la cirugía, por operarse, pasó más de dos meses recuperándose de esa lesión, volvió ya de cara a 2012, un año en el que se coronó campeón de Moto2 antes de dar el salto a MotoGP. Las dos primeras temporadas en la categoría reina fueron muy exitosas para Márquez, ganó el título en las dos ocasiones, pero ya en 2014 volvió a caer lesionado. En esa ocasión una fractura de peroné que se hizo también en unos entrenamientos fuera extraoficiales de MotoGP, haciendo Dirtrack, y con el que ya tuvo que estarse varias semanas de recuperación y prepararse de cara a 2015, un año que, bueno, también ha acompañado muchas caídas, por fortuna sin lesiones en ella. Pasaron varios años de, bueno, un poco de tranquilidad en este sentido, porque no ha sido todo tampoco lesiones cada año, estuvo de 2015 a 2018 prácticamente limpio y en un buen estado de salud, pero llegó 2018 y en la celebración del título de campeón se le salió el hombro izquierdo, incluso se vieron las imágenes como su hermano Alex le tuvo que colocar bien el hombro. A partir de esa luxación del hombro se tuvo que operar otra cirugía, y el primer invierno de 2018-2019 tuvo que recuperarse de esa lesión para preparar la temporada 2019. Ese año volvió a terminarlo lesionado, en ese caso del hombro derecho, otra luxación de la cual tuvo que volverse a operar y a volver a preparar 2020, encima, ya empezando el año de pandemia, prepararlo con una recuperación exhausta y una bastante dura y de larga duración. Y 2020 ha sido el año más complicado, es el año seguramente con más problemas. Empezó el año con la carrera de Jerez, después de esos meses de atraso debido a la llegada del COVID-19, y en la primera carrera cuando lideraba, cuando parecía que estaba prácticamente imbatible en esa primera carrera, caída al suelo, se volvió a subir a la moto e intentar recuperarse, y una remontada que prometía ser bastante buena, volvió a caerse aún de forma más dura y más fuerte, y ahí tuvo una lesión bastante complicada. Fue en el húmero, una parte del brazo, que es de difícil recuperación por su situación en el cuerpo, tuvo que operarse a los cinco días, volvió a Jerez para intentar correr la segunda carrera de la temporada, vio que las cosas no iban bien, prefirió volver a casa, pero la placa se rompió de nuevo, otra operación en agosto, e incluso una tercera operación en esa parte del cuerpo en diciembre, debido también a una infección. Esa lesión le mantuvo toda la temporada 2020 fuera de las pistas, parte de la 2021, la llegada en 2021, como hemos comentado, fue bastante complicada, llegaron los podios, las victorias, y después de ganar en el Gran Premio de San Marino, volvió a tener este problema de doble visión. Para este año 2022, pues veremos si el piloto de Ondas se mantiene en buen estado de salud, sin lesiones, sin tantas caídas duras que le permitan dar paso a estas lesiones, pues podríamos volver a tener un Márquez luchando por el campeonato, luchando por victorias, luchando por estar ahí arriba. Ahora tiene una parrilla de MotoGP mucho más igualada que años atrás, con un Cuartararo que viene de ser campeón, con unas Ducati que vienen muy fuerte, con varias marcas que están en ascensión, como Suzuki, como KTM. Realmente es un campeonato con lo que no podemos esperar un equipo dominante, una clara situación así de entrada para estar preparados, pero sí que Onda ha estado muy lejos de estas luchas durante los últimos años, Onda viene de grandes éxitos durante la década pasada, y realmente se les espera de nuevo ahí. Tiene una pareja de pilotos muy fuerte, con Marc Márquez y Paul Espargaró, y realmente tienen todas las herramientas para que los japoneses, el fabricante de motos japonés, vuelva a estar ahí arriba. Para ello, pues tendrá que acabar de culminar esta recuperación bien Marc Márquez, no forzar en estos entrenamientos de pretemporada en Malasia y en Indonesia después, y veremos si a partir del 6 de marzo, que llega la primera carrera en el Gran Premio de Qatar, podemos tener un Marc Márquez en parrilla, en buen estado de salud, sin ninguna lesión que le incomode, y pudiendo ya dar el 100% de él para el entretenimiento de todos nosotros, y también para que Onda y el propio Márquez vuelvan a su sitio, que es luchar por victorias y luchar por el campeonato. ¡Gracias!